¡Hola, hola! ¿Cómo están? Con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo, Marito, todo listo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá en el Staff Hub Center, uno de los estadios más lindos en los Estados Unidos. El partido hoy tiene que estar a la altura de este escenario. Enorme ambiente en las gradas para el partido que hoy nos invita acá ante todos ustedes, Atlético Tucumán. Hoy se cruza ante San Lorenzo. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Hay que reconocer, Fernando, todo el mérito que tiene este equipo. Lo difícil lo hacen sencillo y por eso los resultados se le están dando. Están en la mitad de la tabla. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Una de las mejores bandas del rock en habla hispana, Marito, hizo un espectáculo en este mismo estadio. Además, argentinos. ¿Sabés de quién te estoy hablando? Sí, Fernando, la verdad que hace muy poquito me enteré. Mi hija me dijo quién eran los muchachos de Soda Estéreo que vinieron acá en el 2007. Yo de rock, poquito y nada. Un poco tango, cuarteto, pero esos muchachos marcaron historia. ¡Comienza el partido! Nicolás Blandí. ¡Epa! ¡Este es buena! No puede controlar el balón. Rodríguez. La pelota que abandona y saque de manos. Ahí llega el apoyo del atacante. ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! Rodríguez. Aquí puede haber una oportunidad. Esta jugada podría terminar en gol. Ahora es que hubiera una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa idea. Va la pelota desde el... Y el arquero que mete el puño. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. Baja la pelota de cabeza. ¡Le pega la pelota! ¡Buen momento! Esa pelota que se va. ¡Lateral! Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Este es Plan D. Ahí toca bien el balón. Buscan recuperarla, levantan la presión. Se acerca y crea peligro. Rodríguez. ¡Ojito! Es una gran bocha. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Se viene un lateral. ¡Entra el zona de peligro! ¡Eno! Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. Interceptando el pase. ¡No! ¡No! Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí le llega. Lo va a recibir, pero también le llega la marca. Nicolás Blandí. ¡Y sigue con la pelota! ¡Le va a dar! ¡Buena intervención del arquero! ¡Vaya riesgo que está sumiendo el arquero con esta pelota fuera de su área! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Gran intervención! ¡Oportuna intervención! Este es Blandí. Esa pelota regresa. Está regalando un tiro libre San Lorenzo con esta falta. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Ahí va avanzando con la pelota. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Vaya problemita que se viene Mario a analizar una primera parte extremadamente equilibrada con un dominio parejo. Con dos equipos que saben mover bien la pelota y que saben hacer lo necesario para que el rival no se sienta cómodo. No se siente cómodo. Se han estudiado perfectamente. Todo preparado ya para que arranque la segunda mitad de acá en el Stop Hop Center y nos ponemos las pilas. Nahuel Zárate. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Y devuelve la pelota. Este es Blandí. Y han perdido la pelota ahora. Corta bien esa pelota. Balón interceptado. Han completado la jugada. La pelota que se capa por el costado y saca de manos. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Gonzalo Rodríguez. Esa pelota por el costado. Nicolás Blandí. Atinto con el pase bueno. Se saca la pelota de encima. Esto muchachos. Se andan regalones hoy. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Toca rápido y bien. Se acerca y crea peligro. Se quita el balón de encima liberándose de presión. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. La verdad que todos esperábamos otra forma de pegarle esa pelota. Estaba bastante lejos. Le pegó muy bien. Pero se le fue afuera. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Penal. No hay duda alguna. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se puso el traje de gala. Pervius de acero tiene el pateador. Qué tranquilidad. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí está la pelota regresando. Bueno, a ver si pertene un poco a ser pacientes sobre el final del partido. Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Densele a una cualquiera. Pero que no engambete ni intente dar un paso. Que le pegue directamente al área contraria a ver si alguno la agarra. Carga el cañón. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Aquí puede haber una oportunidad. Esa es buena. Se viene. Le va a pegar. Se viene bien pegadito la raya. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. Gonzalo Rodríguez. Rodríguez. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien. Está jugada. Pinta bien. Rojas. Gran centro. El rechazo de puños de afuera. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. El árbitro de sesión se acabó. Ha sido un enorme espectáculo defensivo, Mario. Y me parece que el triunfo se lo deben mucho a la línea del fondo. Sí. No solamente los partidos se ganan con goles, sino también tener una buena defensa. Y hoy la han tenido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. ¿Cómo está? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes. Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Es sin duda alguna uno de esos partidos marcados en el calendario. Un compromiso de aquellos. A continuación, Buca y Club Atlético Colón. Mario Kempes, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Para sumarle a tres hay que ganar. Y para salir campeón hay que ganarle a los mejores. Por esto este equipo tiene que seguir por esta senda. Mario va a ser una muy buena oportunidad esta para ver a un equipo que tiene una capacidad ofensiva formidable. Y sí, fíjate la hinchada local. Se está relamiendo ya pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se proponen. Escuchá, Marito, escuchá. Es que los cánticos de los hinchos son en este estadio. Agarraste que te cae, ¿eh? No, no, tiembla. Impresional. Este bombonero es un espectáculo. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias. Son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general. Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito, mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. ¿Vos jugaste en la bombonera? Marito, ¿timbla como dicen que lo hace? Bueno, la verdad, yo estuve siempre en el césped. El césped no tiembla. Arriba, en la popular o en las tribunas, no estaba nunca. Señores, comienza el primer tiempo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Buena pelota por la banda. ¡Buen cintro! ¡Saca la pelota a puños! Un disparo muy lejano. Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. ¡Buen cintro! ¡Buen cintro! Alan Ruiz Pablo Ledesma Se acerca zona de ataque Ya está bien parado para mandar un pase cruzado Pudo hacer mucho más Corta bien esa pelota Alan Ruiz Alan Ruiz De nuevo se apoya en su compañero ¡Epa! Este es buena Pérez Mueve la pelota Y le pega con un tubo Llegó la bocha a la área y la rechazan Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Boca que está regalando este tiro libre al rival tras la falta Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Alan Ruiz Lleva la pelota Zona de peligro Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Entra solo contra el arco Le va a pegar Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado Desde esa zona Mario difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien Tan bien que lo dejaron delante del arco solito Ahora si lo erra Era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol Arranca nuevamente el partido Uno a cero Pablo Ledesma Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Se acerca y crea peligro Alan Ruiz Pablo Ledesma Enorme como llega la barrida Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión La gran pregunta es a dónde iba el centro Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Pérez Frank Fabra Intensión de peligro Fácil recuperación del balón Pablo Ledesma Alan Ruiz Pérez Qué bien como se juntan Ha recuperado ya la pelota para su equipo Pablo Ledesma Quizá por acá encuentra la oportunidad Y no hay forma de sacársela La pelota voló Pero hay facilidad total para el arquero Ya lo vieron Dos minutos más Le suman al partido Aquí puede haber una oportunidad Se abre paso Y puede ser una oportunidad Esa pelota que se va Y un córner para Boca Tiro de esquina justo al corazón del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Era buena la intención Pero les cortan el balón Ciro Termina la primera parte Con la ventaja para uno de estos dos Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo Se verá ya en la segunda parte Sí, yo creo que la tienen que asimilar De la mejor manera Con el simple hecho de que No hay mucha diferencia entre los dos A excepción de este gol Comienza el segundo tiempo Alan Ruiz Entra el jugador Y quizás tenga una Se va metiendo por el costado Va el disparo No estuvo nada mal Marito Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvídate Vamos Se acerca a zona de ataque Y así le pega la pelota Hay respuesta del arquero Formidable El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco A la cancha Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Ahí está el disparo Gol Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que Yo creo que no sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Es un gol espectacular Y de larga distancia ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio A jugadores que le pegan tan bien Por eso Fue golazo Para tirarse los pelos De la cabeza Mario No le pueden dejar tanto espacio Para que le pegue hacia el arco Y por ahora La pizarra Dos a cero Guillermo Ortiz Pablo Ledesma ¡Epa! Este es buena Edwin Cardona Controla la pelota Y sigue Atinto con el pase Bueno Lo que ha salvado Una clase de Frentazo Espectacular Tienen la bocha Y se van volando Otra buena pelota Un compañero Hoy está Iluminado Alan Ruiz Lleva la pelota Zona de peligro Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Alan Ruiz Diego Vera Pablo Ledesma Se acerca y crea peligro Le quedan 20 minutos El partido Vera Pablo Ledesma Pablo Ledesma Pudo hacer mucho más Pablo Ledesma Ahí está la pelota Regresando Intensión de peligro Intensión de peligro 209 minutos Se termina Ahí ve el árbitro Mario Le va a mostrar Tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí Para frenar un poquito El ímpetu de este partido Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante El contrario Está claro que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Acertó Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique La fisionomía del equipo Para esta segunda parte Transporta la pelota Zona de ataque Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Buen trabajo colectivo Para sumarse al ataque Van tocando Viene y le pega Pelota que se va lejos Y a la tribuna Cuentan por ahí Que es el equipo El que debe motivar A la tribuna Pero parece que es Todo lo contrario En este estadio Mario Yo creo Fernando Que han hecho Suficientes méritos Para festejarlo Con su público González Fácil recuperación Del balón Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo A este partido Le están quedando Tres minutos Tres minutos por jugar Alan Ruiz Aquí puede haber una oportunidad Se termina el partido Ganar Y de paso No reciben gol Creo que nota 10 Para mí No lo dejaron hacer Prácticamente nada Ni siquiera acercarse Ahora el triunfo Ha sido para el dueño De casa Y era algo Que venían ansiando Marito Jugadores Los tienen Y bueno Están haciendo goles Y están marcando La diferencia Hola, hola ¿Cómo están? Con Mario Quimpes Soy Fernando Palomo Ya tenemos todo preparado Todo preparado Para llevarle a ustedes Lo mejor De lo mejor Ya va siendo hora De que la pelota Entre al campo Para que juegue Huracán Contra River Bueno Mario Algo que decir Al respecto De este equipo Visitante Este equipo Se había propuesto Estar en lo más alto De la tabla Pero las cosas No están funcionando bien Estamos en la primera Mitad de la temporada Y los resultados No se han dado Estos son los jugadores Que saltarán Al terreno de juego Así como los vemos En las imágenes Vemos que han optado Por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados A la misma altura Y cuatro jugadores En la mitad del campo En línea Y por detrás Atentos Porque estos son Los once Que van a cargar Con la responsabilidad De un triunfo Para River El técnico Se ha decidido Por un 4-4-2 A ver si Ahora tiene razón Un rombo En el centro Y un centrocampista Un media punta Para hacer de enlace Con los hombres del frente El proyecto de construcción Con todo lo que tiene alrededor Bueno Mario ¿Qué te puedo hablar yo De la historia de River Si vos sos parte de ella? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir? Yo soy una pequeña parte De esa historia Juegué muy poquito Pero En el estadio de River Sí que juegué mucho Comienzan Los primeros 45 minutos Se van acercando Viene una oportunidad Clara Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo El córner Que llega al área Ojo que sigue Rebotando la pelota Buen disparo Estirándose A todo Lo que da La pelota Es del arquero Necesita compañía Lo presionan Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Entre zona De peligro Pérez Se anima Y le va a dar Es obvio Que este disparo Será fácil De olvidar Yo creo Que ni él Está contento De lo que hizo Pérez Entra el jugador Y quizás tenga una Y esta pelota Que se va ¡Ay, desvío! ¡Gol! ¡Gol! Ha revocado En el defensor Y con la propia puerta Malapata De alguna manera El arquero Hizo todo lo posible Para agarrar esa pelota Pero se fue para adentro No esperaba Que esto terminara Así El partido que recibe Su primer gol Estamos 1 a 0 Quizás por acá Encuentra la oportunidad Mendoza Era una jugada Que prometía Pero la han cortado bien Martínez Le va a pegar Y puede ser Se viene Un saque de Erco Más de uno Quería ver de nuevo Este gol Que tiene este equipo En ventaja Hay que pegarle Con mucha precisión Para darle tan fuerte A esa pelota Que ha entrado Bien pegadita Al pasto Y al lado Del palo izquierdo Álvarez Se acerca Zona de ataque Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Martínez Le va a pegar Desde ahí Viene el arquero En esa Pero así también Le quieren disparar No le van a hacer daño A alguno Aquí puede haber Una oportunidad Y así le pega La pelota Y quizás Desde el córner Puedan generar Todavía más ventaja Córner cruzado Puño hacia afuera Y ahí va Ha pesado mucho La presión En la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Mendoza No logran pasar bien La pelota Esa pelota Salido En lateral Jonathan Maidana Javier Pinola Se acerca Y crea peligro Se viene acercando Le pegó Y esta pelota Que será fácil Para el arquero Pérez ¡Epa! Este es buena No lo deja pasar Se queda con la pelota Silva ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Enorme pelota Se va directo al arco A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Transporta la pelota A zona de ataque Gran cintro Lo que ha salvado Una clase de Frentazo Espectacular Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Comienza el segundo tiempo Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir Con ella Entra el jugador Y quizás tenga una Buen lugar Para recuperar el balón Y aliviar la presión Toca rápido y bien Enzo Pérez Servi le pega Y esa pelota Pega en el pan Y se mete Y ahí está Marito Sí, realmente un tiro Muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo ayuda Parece un cambio Esperanzador Le resultará El técnico Y con esto El marcador Está a dos goles A cero Álvarez Brillante cambio de juego Aquí puede haber Una oportunidad Se están adueñando De la redonda Chávez La pelota Que se escapa Y se viene El tiro de esquina Tiro de esquina Al centro del ar Y el arquero Que mete el puño Recibe la pelota Fuerte Le va a pegar El arquero Que suelta la pelota El remate Le queda de nuevo Le queda todavía Media hora El compromiso Quizá por acá Encuentra la oportunidad Pérez 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 Y continúa Y continúa por el costado Tiene que meter el centro Desde este lugar Justo Justito El despeje Martínez Se acerca Se mete a la pelota Y se mete muy bien en la línea de pase Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Porta la pelota Zona de ataque No será tarde ya para este tiro libre Se han quedado con 10 Mario Y que hacen ahora Y ahora En este fútbol tan dinámico Es bastante complicado Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Llegó con ganas de sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta Piernas descansadas Para encarar el partido ahora Martínez Entra el jugador Y quizá tenga una Pérez Se ha jugado mucho en la entrada Al balón Sale disparado Clara falta del jugador de River Estira libre El referí que le muestra La tarjeta amarilla Tienen que tener muchísimo cuidado Se están contagiando del juego brusco Ya los castigaron Y tienen uno menos Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar El árbitro central adiciona dos minutos más Entre zona de peligro Gran centro Es fácil la pelota Tras ese cabezazo Pero un peluchito Le tiraron Final Final del partido Han terminado con menos En la cancha Pero terminan Con más alegría En el vestuario Hay que levantarse Realmente Y aplaudirlos Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo El equipo ganó